de marcar su asistencia en esta segunda hora de clases, ¿ya? Marquen la asistencia, por favor, en la anterior solamente hay... ¿Donde dice distribuciones? Claro, estamos en el tema siete, donde dice distribuciones. Al costado de la separata de distribuciones, ahí hay una ficha de asistencia también, que es para marcar. Esa segunda ficha también tienen que marcarla porque es la asistencia de la segunda hora. Ojo que en la primera asistencia solamente han marcado cuatro nada más, y habían como siete, ojo. ¿Han marcado en el antes? No, han sido cuatro o cinco que han marcado. Ahorita solamente hay... Han marcado como cuatro o cinco y ustedes han ingresado como siete, ocho. Así que en esta segunda hora, nuevamente marquen su asistencia, solamente me han marcado Damaris nada más, por si acaso, ¿ya? El resto, por favor, no se vaya a olvidar de hacer su marcado de asistencia de esta segunda hora de clases. Bien, jóvenes. Vamos a dar inicio, entonces, a la separata que es de distribuciones numéricas. Esta separata también consta de tres hojas. Aquí lo que se trata es de buscar un número, un número que tenga semejanza de acuerdo a un bloque que te van a dar. ¿La asistencia? Ah, ya sí, ha marcado Damaris, Deyanira, Leonardo y Allison, ¿ya? Solamente han marcado los cuatro, ¿eh? Los que no están marcando, ojo, se pueden estar perdiendo... Profesor, ¿podría volver a... ¿Concima? ¿A decirlo? ¿Los que han marcado? Sí. Los que han marcado ahorita han sido Damaris, Deyanira, Leonardo y Allison. Solo los cuatro. Ya, en la separata de distribuciones numéricas. Ahí tienen que marcar, ¿ya? Que están asistiendo. Eso es como su firma de... Mucha vez le hubiera llegado uno más. Este... Sí, Matheus, ya marcaste ya. Muy bien. Sí, Damaris, Deyanira, Leonardo, Allison y Matheus. Sí, ¿cómo se llama...? Cuando ustedes marcan su asistencia, es como si ustedes le hubieran puesto una firma a la separata, como diciendo, por si acaso, yo sí he asistido y he estado presente en esta clase. Es como si estuvieran colocándole una firma a la clase. Bien. Entonces... César ya le envié. Sí, César ya lo marcó. Sí, este... Ya marcó, ya solamente me falta Zaira, me parece, ¿no? Bien. Entonces, este... Les estaba comentando que en el tema de distribuciones, nosotros tenemos un bloque de números, y lo que se trata es que nosotros hallemos el número haciendo uso de operaciones abstractas. Es decir, podemos utilizar una serie de operaciones. No nos van a dar una operación en razonamiento matemático para que nosotros sigamos un contexto de ejercicio. Nosotros, en este bloque, lo que vamos a hacer es desarrollar una operación que nosotros mismos vamos a localizar. Vamos a ver nuestra separata, entonces. Esta clase de ahora es un poco más corta que la anterior. Vamos a ver, entonces, la separata. Vamos a ver, a ver, un segundito. Ahí está. Pero eso, eso, yo ya lo sé, así que si me pese preguntar, le voy a decir la respuesta. Ya, escuchen, miren. Aquí nosotros, por ejemplo, tenemos una serie de ejercicios, y nosotros no tenemos un protocolo para desarrollarlos. Tenemos que nosotros buscar la operación. Aquí, por ejemplo, nosotros notamos que en la mano de la izquierda dice cuatro, y en la derecha dice tres. El primero dice dos, entonces nosotros podemos decir, ok, cuatro por tres es igual a dos. Espera. En el bloque de abajo podríamos decir que dos es igual a catorce. Entonces, nos quedaría el último bloque que es hallar X, que es el tercero, ¿no? No sabemos de qué es. Así es, Alex. Entonces, nuestra respuesta sería quince, ¿no? En el otro número es aún más fácil, porque nosotros decimos, oye, pero aquí dice cinco más cuatro, igual nueve. Nueve más siete igual a seis. Tengo aquí el tres más ocho, igual once. La cuestión, jóvenes, es que aquí, por ejemplo, aquí dice, ¿no? Nueve más siete, nueve más siete igual a dieciséis, ¿no? Pero es una pregunta, ultra fácil. Dime, dime. La respuesta del medio, digo usted, los números del medio, por ejemplo, nueve, once, ¿esas son las respuestas? No necesariamente. Pueden ser las respuestas, puede ser cualquier cosa. Como, por ejemplo, mira, en el ejercicio siguiente, por ejemplo, en el número, en el número, por ejemplo, en el número tres, ¿qué protocolo podríamos seguir? Me parece que este ejercicio lo dejé a Leonardo. Leonardo, ¿qué idea podrías tener para este ejercicio? A ver, ¿hay alguna idea, alguna conjetura que tengas de este ejercicio? Leonardo, ¿se encuentra? ¿Está Leonardo? Sí, profesor, acá estoy. Ah, ya. ¿Hay alguna idea que hayas podido tener acá? O te doy una manito. Mira, para que te hagas una idea, justamente lo que tu compañera me decía, ¿no? Y es una excelente pregunta, me decía, ¿no? Pero necesariamente el del medio de la respuesta, no, necesariamente no es el medio de la respuesta, es más, ni siquiera es en ese orden. Porque, por ejemplo, mira lo que voy a hacer aquí. Este 19, con este 11 que está aquí, como puedes ver, mira, mira, este 19 que está aquí, con este 11 que está acá, si tú lo restas, ¿cuánto te sale? 19 menos 11, ¿cuánto te sale? 8, que es el número que está entre los dos, ¿verdad? Ahora mira el que sigue, mira el que está en el medio. 8, ¿menos cuánto lo resta? 8 menos cuánto lo resta? Menos 5. 8 menos 5, ¿cuánto te sale? 3. 8 menos 5, te sale 3, correcto. Entonces el otro... Profesor, ¿me puedes dar para hacerme asistencia? Ahí está la ficha, en la plataforma. Eso no le he tocado yo, eso sigue ahí. Ahí está, al costado de la separata de distribuciones. Estamos en la separata número 7. Ingresas al razonamiento matemático, ahí encuentras la separata número 7, al costadito está la asistencia. Bien, entonces, Leonardo, dime. Ya, profesor. ¿Cuánto sería la siguiente operación? ¿Puedo bajar un poquito? 13 menos... 13 menos 10. 13 menos 10. ¿Cuánto sale eso? 3. 3. Correcto. Bien, ¿cuánto sería entonces el siguiente ejercicio, Matthew? El siguiente ejercicio. Ajá. Este, 12 entre 4 igual a 3. 18. 4 igual a 3. Muy bien. Entre 3, 6. 20 sobre 2, 8. Este, 10. Así es, tengo 18 entre 3 igual a 6. Y ahora lo estoy viendo hacia abajo, por eso les puse esta flecha, ¿no? 12 entre 4 sale 3. Es 18 entre 3 sale 6. Entonces, el que sigue sería 20 entre 2 sería igual a 10. Entonces, como les dije, ¿no? No todos los ejercicios siguen la misma forma. Algunos se pueden desarrollar así, como vieron, ¿no? De derecha a izquierda. Otros de izquierda a derecha. Otros de derecha. Dime, dime. No entiendo, porque no sé cuándo va a ser este suma, resta, típlicas. Es que nadie te lo va a decir. De eso se trata el tema. Nadie te va a decir si es suma o es resta. Tú tienes que deducir cuál es. Tú tienes que deducir la operación. Nadie te va a decir, por si acaso en esa operación se hace suma, o en esa se hace resta, o esa se sale de izquierda a derecha. Nadie te va a decir nada. Tú tienes que observar y tú tienes que deducir qué operación podrías hacer. Estos temas de razonamiento matemático no llevan un procedimiento estándar. No es como en álgebra o en aritmética, que te dicen, mira, este va a ser el método que vas a desarrollar. Aquí no hay un método. En razonamiento matemático ustedes no tienen un método. Ustedes tienen una intuición que seguir de acuerdo al plano del problema. Entonces, mira. Aquí, por ejemplo, miren este otro problema. ¿Qué podría ser? Mira, ahí tengo 4, 5 y 2. ¿Qué podría ser? A ver, ¿alguna idea? ¿Cómo? ¿Sumar? ¿Sumar cuál? Eh, ¿ahí sumar todo? 4 más 1. ¿Cuánto? 4 más 1. 4 más 1. No está en el medio. Ratio, micro. A ver, ¿qué podría ser a ver en ese problema? A ver, ¿alguna idea? Si intentas sumar los de los costados, 4 más 2 te va a dar 6 y eso no sale 5. Y en el segundo plano, 7 más 3, no te sale 1. Entonces, no te sale el ejercicio por más de que lo sumes o lo restes. Pero, como te digo, aquí tú tienes que recurrir justamente a la intuición. Mira. Vamos a ver la primera línea. ¿Cuánto es 4 más 5 más 2? ¿Cuánto es 4 más 5 más 2? 11. 11. Muy bien. Vamos a ver la siguiente línea. ¿Cuánto es 7 más 1 más 3? ¿Cuánto es 7 más 1 más 3? 11. Entonces, quiere decir que 5, 5 más 2 más X, ¿cuánto debe salir? 11. 11. ¿Cuánto es 5 más 2? 7, ¿verdad? 7 más X es igual a 11. Si 7 pasa restando, entonces el ejercicio se vería así, ¿no? X igual a 11 menos 7. ¿Y cuánto es 11 menos 7? ¿Cuánto sería 11 menos 7? 4. 4. Entonces, el número que va ahí es 4. Entonces, como puedes ver, no hay un procedimiento. Aquí tú tienes que deducir. Por ejemplo, el otro ejercicio dice 4, 3, 2 y al final dice 10. El otro dice 2, 5, 4 y al final dice 6. Entonces, normalmente donde está la X es donde está la respuesta, ¿no? Entonces, ¿yo qué puedo decir acá? A ver, mira. Hacia el ojo biónico, mira. Mira lo que voy a hacer. Por eso te digo, aquí se trata de que ustedes observen. No hay, como les vuelvo a repetir, no hay una forma fija de hacer esto de acá. Mira qué voy a hacer aquí. 4. Mira este 4. Y este 3. ¿Cuánto es 4 por 3? 12. 12. ¿Y lo resto de este último número? Está puesto 13. ¿Y lo resto de ese último número? ¿Y lo resto de ese último número? ¿Y sale 2? 12 menos 10 es 2. 12 menos 2 es... 10. A ver, ¿el otro cuánto sería? A ver, 2 por 5, ¿cuánto es? 10. 10. 10. Menos el 4 que está ahí, ¿cuánto te sale? 6. 6. El otro sería 5 por 6, ¿cuánto es? 30. 30. 30 menos 10, ¿cuánto te sale? 20. Entonces, 8 por 2, 16. 6 menos 5, este 11. 16 menos 5. El otro sería 8 por 2, 16. Menos 5, ¿cuánto te sale? 11. 11. Entonces, como ven, no hay un procedimiento fijo. Aquí ustedes tienen que buscar la forma en la que tú puedas desarrollar el ejercicio. No necesariamente, como te digo, hay un procedimiento exacto. Aquí tú tienes que calcular, tienes que observar el ejercicio y tienes que determinar un procedimiento. En el otro ejercicio, por ejemplo, yo tengo 8, 5 y tengo 41 en el medio. En el otro tengo 6 y 2 y tengo 3 en el medio. Entonces, ¿cómo sería el ejercicio? A ver. Profesor. Dígame. Yo ya lo saqué. A ver, ¿cuánto sale? 8 por 5, 40. Más 1, 41. 6 por 2, este, el total, el total es 17. 2 por 8, 16. Más 1, 17. ¿No, Gato? Así es, así es, claro. El total es 17. En realidad, claro, el ejercicio cuando tú operas tiene que estar en el mismo sentido, ¿no? O está en sentido vertical o en horizontal. No puedes en realidad chapar cualquier número, ¿no? Tienes que en realidad agarrar lo que está en una línea, así sea vertical o horizontal. Entonces, mira, el primer ejercicio yo puedo decir 8 por 5. Los dos que están alrededor, ¿no? 8 por 5 te sale 40. Más 1, te sale 41. El que sigue sería 6 por 2, ¿no? 6 por 2 es 12. Más 1, te sale el 13 del medio. Entonces, ¿el otro cuánto sería? 8 por 2. 40. 8 por 2. 8 por 2, 16. Más 1 por 10, más 1, 17. 17. Exactamente. Entonces, aquí lo que hice fue multiplicar este. Es algo bueno que ya no pasan cabos. Este por este. Muy bien. Entonces, el ejercicio, entonces, como vieron, me salió 17, ¿no? Como ven, no hay un procedimiento exacto, ¿no? Aquí se puede, aquí mejor dicho es, aquí es mejor dicho como se vea. A ver, ¿cómo sería el otro ejercicio? A ver, ¿alguna idea? Presión, disculpe, este, ¿cuál era la de que dice este? 6, 13, a 17. ¿Cuál, cuál, 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 cuál? Este, sí, es, era. Este es 8 por 5, 40. Más 1, 41. 6 por 2, 12. Más 1, 13, el del medio. Entonces, el otro sería 2 por 8, 16. Más 1, 17. 7. Salió 17. No se olviden de copiar sus procedimientos, o sea, en estos ejercicios son muy importantes, importantísimos que tengan estos procedimientos. Muy bien, el siguiente dice 239, 233, 9, 5, 2, 17, 7, 5, 4, X. ¿Cómo sería, a ver? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? A ver, ¿alguna idea? Sería multiplicación. A ver, ¿cuál multiplico? 7 por 4. 7 por 4. Sí, 7 por 4 más 5. No, no, en el primer triángulo, en el primer triángulo. Ah, 2. En el primer triángulo, ¿cuál sería el primer? 3 por 3. ¡Yo sé! Ahora, un detalle justo que me había olvidado comentarles. Debía haberse lo dicho. ¿3 por 4? A ver, escúchame, mira. 2 por 3 más 3 igual a 9. A ver, escúchame. El procedimiento que tú sigas en tu primera figura o en tu primera recta debe ser idéntico al que tú hagas en la siguiente recta. No puedes hacer un procedimiento en una recta y otro procedimiento en otra recta. Así como no puedes desordenar los números. Si vas a utilizar una forma de desarrollo en alguno, tienes que utilizarlo en el otro. Por ejemplo, vamos a ver lo siguiente, mira. Y préstame mucha atención. Si yo multiplico este con este, ¿cuánto me sale? 6. Más 3. 6. 9. 9. 9. Ok. Vamos a ver si ese procedimiento es igual en el que sigue. ¿Cuánto es 2 por 5? 10. 10. ¿Más 3? 9. Más 3. 9. 3. ¿Eso coincide? No. No coincide. Entonces, ¿cómo es? Sería 5 por 3. Sería 5 por 3. No. 5 por 3. Que vas a multiplicar los que están acá. Es decir, 2 por 3, ¿cuánto te sale? 6. 6. 6. Más 3. ¿Cuánto sale? 9. Ahora sí. 9. ¿Cuánto sería el otro? 5 por 3. Abajo por el de abajo. 15. 15. 15. Ahora, ¿el otro cuándo sería? 7 por 4, 28. 5, 33. 5, 33. El valor de X es 33. El valor de X es 33. Muy bien. Ese es el resultado. 33. Bien. El otro, ¿cuánto sería? A ver, ¿ideas? 1 por 2, menos 4 por 3. Eso sería, entonces, que yo tendría que hacer el otro, ¿no? 12 menos 2. ¿Qué te parece? Mira, ¿qué te parece mejor así? Mira. ¿Qué te parece mejor este proceso? Mira. 4 por 2, más 4 por 1. ¿Cuántos 4 por 1? 4. 4. 6. 4. 4. Y 2, más 3. Ah, para que todos sean 6. 6. 6. Si lo sumas, te sale 10. 10. 2 por 5. 2 por 5, 10. 6. 2 por 2, 6. 6. Entonces, aquí tienes 3 por 5. 15. 15. 15. 5 por 2. 5 por 2. 5. 5. 15 más 10. 25. 25. 25. 25. El valor de un servicio. 25. 25. ¿Ah? Bien. Entonces, continuamos con los ejercicios. Abajo mes 30. Abajo es 35. Profesor, abajo es 35. Un segundito, por favor. Un segundito. Un segundito. Abajo es 35. No sé, Leonardo. No sé, lo sé, raptor. ¿Qué? What the fuck? Profesor 35. Por dos, calles de puertas. El profesor. Bien, jóvenes. Continuamos con la explicación, entonces. Ya estamos llegando a la parte final. El ejercicio siguiente, a ver, ¿cómo sería? A ver. Profesor, las rueditas se multiplican. Las rueditas se multiplican. Bien, las rueditas se multiplican. Así es. Tendrías, mira, 1 por 2, 2. 2 por 3. 6. 6. Entonces, el otro, ¿cuánto sería? 1 por 5, 5 por 7, 35. Por 7, 35. Muy bien, excelente. 35, muy bien. Bien, jóvenes. Entonces, en esta sesión, ustedes ya vieron cuál es el método de desarrollo que estamos teniendo en estos ejercicios. Ustedes van a hacer lo siguiente, miren. Ustedes, su trabajo, su trabajo del día de hoy va a ser desarrollar estos tres problemas que están acá de modo individual, ¿ya? Ese va a ser su trabajo para ustedes, ¿ya? ¿Cómo se ha hecho la fuerza así? Van a hacer ustedes esos problemas de modo individual, ¿ya? Estos tres últimos problemas nos van a desarrollar solitos, ¿ya? Recuerden que no necesariamente tiene que ser de una forma, de una forma, por ejemplo, en la que a ti parezca, o sea, la que ya, esa tiene que ser, esa tiene que ser. No, no necesariamente que tú veas una forma, tiene que ser así. Entonces, hay varias formas en las que tú puedes resolver el ejercicio, ¿ya? Tarea domiciliaria. Así es, tarea domiciliaria va a ser el ejercicio uno, dos y tres. Ustedes tienen que desarrollar... Pero profesor, aún no quedan bastante tiempo, ¿qué vamos a hacer ahora? No, 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 hasta ahí nada más vamos a llegar, suficiente. Hasta ahí nada más vamos a llegar, vamos a llegar hasta ahí nada más, ¿ya? Profesor, ¿puedes subir un poquito? ¿Puedes subir un poquito hasta el ocho? Antes de finalizar, quisiera comentarles que la separata del día de mañana ya está en su plataforma, ¿ya? La separata del día de mañana y la separata del día viernes, ustedes ya la tienen en plataforma. Entonces, ustedes ya tienen para desarrollar, ya tienen para poder ir haciendo su impresión, la de mañana, la del viernes. Y como ahora ya estamos avanzando con, ya estamos avanzando con este, estoy enviándole la separata con tiempo, este día viernes, yo ya les estoy enviando las separatas de la semana que sigue. ¿Ya, jóvenes? Profesor. Entonces, todos los viernes yo les voy a ir enviando las separatas que nos toque, ¿ya? Profesor. Ok. Dígame, jóvenes, ¿alguna duda está ahí? Aritmética va a hacerlo. Mañana nos toca aritmética, dos separatas. Mañana nos toca igual en aritmética, dos separatas. Les he enviado dos separatas. Sí, gracias. Les he enviado las separatas de miscelánea 1. No, 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 en aritmética, mañana nos toca, a ver un segundo. Mañana nos toca operaciones combinadas y ejercicios tipo simulacro. ¿Ya? Nos toca a estos dos. ¿Ya? Ya, profesor. Ya, profesor. Digo lo que vamos a avanzar el día de hoy. Dígame. Ya, profesor. Ya. Este es el profesor. Vayan haciendo su impresión y espero su respuesta. Ya saben que tienen cuatro días para presentar sus trabajos. ¿Ya, jóvenes? Felicidades, profesor. Felicidades, profesor. Felicidades. Felicidades a los jóvenes que se han conectado responsablemente el día de hoy. Muchas gracias por su atención a todos. Muy buenas tardes. Gracias, profesor. Hasta luego, chicos. Chao, profesor. Nos vemos. Nos vemos, jóvenes. Que tengan muy buenas tardes. ¿Ya? Hasta luego, chicos. Hasta luego. Que tengan muy buenas tardes. Gracias.